Esto es Apertura del 2017. ¿Qué? Apertura del 2017. Y es Tigres Monterrey, vale. Exacto. ¡Ay, Gignac! Dale, dale. ¡Ay, vamos a empezar, José! Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de Mega Jota. Uy, blablabla. Al canal de Mega Jota. Y hoy está José con nosotros, está Jota. Ha venido Anonymous para enseñarle a hablar al maestro. Sí, porque me he trabado. A ver, es lo que tiene. Sí, que me peto, José. Hacía mucho que no grabábamos. Es que se pone nervioso cuando estoy yo. Bueno, hoy, José, vamos a traer lo que es la final entre Monterrey y Tigres, ¿vale? Del año 2017, que esta semana es el clásico, ¿vale? O sea, aparte del Cruz Azul de América, también se juega el Monterrey-Tigres. O sea que vamos a traer, bueno, algunos vídeos. Así no... Un pedazo de jornada, ¿no? Escúchame partidazos. Y bueno, y hoy lunes juega Pumas contra León, que es otro partidazo. Pero que, escúchame, Tigres-Monterrey por lo que me han dicho, ojito. Y me han dicho que este partido es muy bueno. Vamos a traer solo la ida, pero si de verdad la ida tiene muy buena acogida, también traeremos la vuelta. Por supuesto. O sea que tenéis que reventar el botón de likes y comentar muchísimo, decirnos cosas. ¿A que sí, José? Vamos a darle. Vamos a darle, coño. Ya tengo aquí el vídeo preparado. Y por cierto, comentarios de Televisión Azteca. Vamos a verlo. Bueno, yo en los comentarios no los oigo. ¿No se escucha? Al estar compartiendo batalla, ¿no? Qué putada. Pero bueno, tranqui. Gignac. El señor Gignac. Es que me parece un jugadorazo. A mí igual. Me parece uno de los mejores delanteros. ¿Qué ha pasado por allá? Eso sí, se queja mucho con los árbitros, pero según dicen los árbitros, nunca les falta el respeto. Eso dice mucho, don Juan. Exacto, eso dice mucho. Para mí tendría que guardar más la distancia, porque a veces se pega demasiado, se encara mucho, pero no les insulta. No les insulta por lo que dicen. Ah, Funes Mori. Sí, Rogelio Funes Mori. Y este Dorlán Pabón es muy bueno. Hay que traer racional. Escúchame, metí unos chicharros Dorlán Pabón, que estuvo jugando en el Betis y en el Valencia. Eh, me recuerdo. Estuvo jugando en 2013. Me recuerdo, me recuerdo. 2013 y 2015, creo. O no, en 2014 ya estuvo en Monterrey. En 2014. En 2014 fue el último año, creo. Parece la Copa del Mundial, tú. Escúchame, mira el ambiente. Qué pasada, tío. Es que ojalá, ojalá pudiese, pues así, aquí. Bueno, y ahora con el tema del COVID esto se ha hecho un montón de menos. Es que mira el ambientazo. Es brutal, tío. Voy a subir un poco el volumen a ver si se escucha a Martinoli. Es que flipas, tío. Qué lástima que no lo puedas escuchar, macho. Pues sí, pero bueno. Aquí lo que cuentas es el fútbol, tío. Hombre, eso sí. Pues que mira, tío. Está lleno el estadio. No, si es que es líder, es una pasada. Sí, sí. Además, el cómo lo viven allí, tío. Mira, mira, mira. Venga, venga, que empiece. Que empiece el partido. Tigres, te quiero ver campeón otra vez. Es que esta última década de Tigres ha ganado un montón de... El tema de las pancartas, tío. O sea, parecerá una tontería, pero a mí me encanta. Sí, los tifos... Me encanta. Los tifos molan un montón. Y según he estado viendo, el FIFA 21 habrán. Y podrás poner tus propios tifos en... Sí. En el estadio que tú te hagas. Va a ser increíble. Va a ser una pasada. Va a ser una pasada, tío. Qué ganas ya del FIFA 21. Que, por cierto, chavales... Que, por cierto, habrán sorpresas. Exacto. Los dos... A lo mejor hay rivalidad en el FIFA 21, ¿no, José? Puede ser. Puede ser. Puede que sí, puede que no. Sí, sí. Ojo, a ver. Tigres no pierden el Volcán contra Monterrey desde 2016. 1-3. Hostia, bonitas las notas, chaval. Sí. Son preciosas, tío. El color ese dorado. Me recuerdan a las... A las Nike aquellas. Oh, ya veis, tío. Que eran las Total 90 o algo así. Sí, las Total 90 a mí me encantaban. ¡Oh, oh, oh, oh! A ver. Uy, 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 qué feo. Hay pique, hay pique ahí, eh. Mira, 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 mira. Uy, qué feo. Uy, va, uy, va. Mira, esos vamos a hacer tú y yo en el FIFA. Más o menos. Pero sin haber contacto. Oye, pero es que le ha cogido del cuello. Eso, eso no, eh. ¿Qué le ha cogido del cuello? Minuto tres, eh. Joder. Empieza bien el partido. Sí, sí. Otra faltita, vay. Oye, ese... Oye, ese... Escúchame. A ver, esa falta la hemos hecho todos. Se está agregando, eh. Yo por lo menos siento, haber sido defensa, la he hecho mil veces. ¿Un gol? ¡Ay, madre mía, Guzmán! ¡Ay, Guzmán! ¿Qué dices? ¡Qué golazo! Escúchame, pero Guzmán se la ha comido. Al minuto ocho de partido. Sí, sí, al minuto ocho. Que, por cierto, no he visto bien quién ha sido porque me estaba llevando las manos a la cara. Está dialogando Guzmán con el árbitro, pero... Es que ha sido fallo suyo, tío. ¿No? No sé si es que tenía... ¡Ay, ay, ay, Guzmán! ¿Cómo, cómo? Otra repetición, eso es. A ver. ¡Uy, qué peinadita! ¡Ay, ay, ay, qué bien le ha peinado, tío! ¡Ostras! A ver, que a lo mejor llegaba a ser olímpico, eh. ¡Ojo! ¡Penalti! 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 ¡Sí, penalti! ¡Penalti, penalti, penalti! Que puede que no haya sido. Porque él lo estaba buscando, el delantero. Pero... ¡Eh, eh, eh! ¿Se tira? Eh... ¡Mira! No hay contacto. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué falso! ¿Eh? ¿Qué se ha tirado? ¿Cómo, cómo? ¿Qué se ha tirado? ¿Qué se ha tirado, José? ¡Madre mía, qué piscinero! Escúchame, se ha tirado. ¡No sales Valencia! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡De Panenca! ¡De Panenca! Este ha sido el que ha agarrado el cuello antes, ¿no? Creo que sí, eh. Dios, el Tuca Ferretti, macho. Escúchame, ese tío... Tiene unos huevos, el entrenador. También te digo, siendo una final y perdiendo 1-0, vaya huevazos tirar Valopanenca. Sí. Y encima, escúchame, el penalti no le da, eh. No, 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 no. Parece que le da con el muslo y no, 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 que no le da. Es que parece que hay contacto cuando están los dos con la pierna encogida, pero luego el otro baja la pierna rápido. O digo, ¡ay, ay, ay, qué fallo! Dani, si pareces tú en el FIFA. ¡No puede ser! Calla, calla, yo estoy escuchando como llora Martinoli. ¡Oy, va, tú! ¡La la voló, doctor, dice! ¡Uy, qué parado aquí! No, pero que salida, casi no puede salir, eh. ¡Ojo, voy a ir a alinear, eh! ¡Uy, Guzmán! Veo que salen mucho con los puños por delante. Sí, 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 sí. ¡Uy! ¡Uy, qué pase! ¡Uy, qué pase! Madre mía, Funes Mori, ¿has sido tú? Creo que sí. Sí, sí que ha sido Funes Mori. ¡Ojo! ¡Uy, qué recortes! ¡Buena ahí! ¡Vamos! ¡Céntrala! ¡Céntrala! ¿Qué están reclamando? Madre mía, los árbitros en este tipo de partidos tienen que acabar hasta las narices. Tienen que acabar con la cabeza... Tienen que acabar hasta las narices los árbitros, porque hay tanta presión. ¡Uy, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Escúchame, ese tío es Dios. ¡El Liniere es Dios! ¡Pero además que está cuadrado! ¡El Liniere! ¡Pero mira, el Liniere es Dios! ¡Pero hace la pareja de ama Traoré! ¡Mira, mira! ¡Pero mira qué espalda y mira qué brazos y parece el brazo de Trafanadal! Escúchame, es el padre de Nadal y de Traoré. ¡O sea, cabalgo tiene que dar la pelota que se da a la cabeza! ¡O sea, discútenle tú a este! Sí, sí, tío, porque hay de discoteca, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Uy! ¡Ay, qué pena! ¡Uf! Está viendo, está viendo ocasiones, está viendo juego. Está viendo juego, José. Sí, sí, pero... También es una pena, porque la llega a dejar al otro que entraba. Sí, tío. Y le quedaba libre. ¡Uy, pues cómo llueve, ¿no? Y aún así, da igual, o sea, está lloviendo. ¡Está granizando! ¡Está granizando, tú! Se tiene que parar el partido así, ¿no? No, 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 no lo pararán, seguro. Escúchame, que está granizando. Y siguen con... ¡Oh, Virgen! ¡Ulo, qué pico, tío! ¡Uf! ¡Uy! Ha llegado al balón, ¿eh? Al límite, pero ha tocado balón. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que está granizando! ¡Es que está... ¡Cómo Bambi dice! Acaba de comparar a Funes Mori con Bambi cuando se resbala en el hielo. Pero mira. Es que se le va todo el piedad, pollo. ¡Pobrecillo, tío! ¡Uf, uf, uf! ¡Oh, yo, 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 yo! Se ha quedado sin carnet de madre. ¡Uf, uf, uf! ¡Atención con esta! ¡Atención con esta! ¡Llega Tigres! ¡Llega Tigres! ¡Puede ser el centro! ¡Va, Valencia! ¡Uf, uf! ¡Cómo ha volado, no, tío! Pero muy landita, muy landita. Sí, el remate muy flojo, pero ha volado, tío. ¡Uf, uf! Ha llegado por los pelos. No, pero... Escúchame. Era... No sé si era más peligroso que la dejase pasar o eso. Sí. Está habiendo todavía ocasiones, ¿eh, tío? Porque eso al portero le retienta, ¿eh? Sí, sí, sí. Como le pides a contrapiede, es gol en propia. Sí, totalmente. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! El remate, tío, Valencia. Pero, Artista, ¿cómo ha detido la cárcel? ¡Uy, Guzmán, qué parada! ¡Madre mía! Es un partido de vuelta, tío. Sí, 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 sí. Se ha roto el partido. No, pero lleva roto de un buen rato, ¿eh? Escúchame, está siendo brutal el partido. Está siendo muy de boxeo. Tú pegas, yo pego. Sí, sí. ¡Uy, qué parada, eh! Es un parada. Con la yemita de los dedos es... ¡Madre mía! Voy a aprovechar que están ahí para poner a cargar los cascos, que si no... ¡Uf! ¡Uy, uy, qué feo! ¡Qué feo ese golpe! Mira, la ha intentado cargar, pero la ha hecho muy mal, ¿eh? Lo ha hecho muy mal. ¡Ay, no! ¡La ha saltado el brazo por detrás! ¡Qué feo! La ha saltado, la ha saltado. La ha saltado. ¿Qué feo, tío? Bueno, espérate, ya está. Ojo que se va a ligar, José. Ojo que se va a ligar, ¿eh? Uy, va, qué patada, ¿no? Pero parece que se pega a sí mismo y luego le pega al contra... ¡Ojo! ¡Uf! ¡Al poste! ¡Al poste, tío! Es que la me hacía un poste. ¿Ejo la colgada? ¡Uf! Es que ya era el remate del FIFA. ¡Qué pina! ¡Madre mía, tío! Hubiese sido un golazo, ¿eh? ¡Ay, va, va! ¡Eso es roja! ¡No! ¡Eso es roja, eso es roja! ¡Me ha dolido hasta mí, tío! ¿No ha pitado...? Bueno, se está yendo el partido, ¿eh, José? Se está yendo las manos. Se está calentando el partido. ¡Roja! ¡Madre mía, doble amarilla! Es que, tío, ¿pero a dónde va? ¿Pero a dónde va? ¿Pero a dónde va? ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Uf! Reclaman manos, dice que no el árbitro. ¡Uf! No sé, desde ahí no, ¿eh? Es que parece bien, ¿eh? Desde ahí parece que le pega en la tripa. ¡Uf! ¡No! ¡Ojo, ojo! ¡Mira, mira por dónde pasa! ¡A ver! ¡No le da! ¡No le da! Hostia, pues el balón queda muy raro, ¿eh? Sí, sí, muy raro, tío. ¡Madre mía! El partido se estaba poniendo esto más feo. ¿Otra tarjeta roja? Otra, otra, otra. ¡Dobla amarilla! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Ay, ay! Es por eso, por la entrada esa, tío. ¡Madre, madre! Es entrada por detrás, ¿eh? Y con los tacos. De Jesús, pero sabe que no tiene una tarjeta maría. ¡Madre mía! ¡Vaya partido, tío! De la competencia saldrá vivo del universitario. Uno de los campos más complejos. Final, tío. ¡José! ¡Uf! Hay que ver la segunda parte, pero quiero que revienten el botón de likes, tío. Por supuesto, o sea, todo depende de ellos. Exacto, o sea, no nos vamos a despedir, o sea, no vamos a decir más. Solo os voy a decir que reventéis el botón de likes, que comentéis que traigamos la segunda parte, porque ahora me he quedado con ganas. ¿Tú también, no, José? Muchísimas ganas. Nos hemos quedado los dos con ganas, ¿vale? Así que comentar a muerte y demás, y sobre todo reventar el botón de likes, porque queremos traerlo. Muchísimas gracias a todos los suscriptores, también a todos los miembros del canal. Y, José, ti tú, él ha estado otra o algo. Despídete tú. Pues nada, si vemos muchísimo apoyo, aparte de traer la vuelta, yo seguiré viniendo por aquí. Todo depende de vosotros. Ahí está. Así que muchas gracias por el apoyo y hasta la próxima. Hasta otra, chavales. Adiós.